Bueno, como dijimos, está con nosotros Pablo Bongiovanni. Mucho gusto, Pablo. Qué suerte que hayas venido a charlar un poco con nosotros sobre esto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nos dice que sos especialista en tecnología de la información y comunicación. Sí, en realidad mi carrera de base lo que yo estudié es ciencia de la educación. Y después me especialicé en tecnología, me metí en temas de cómo la tecnología impacta en el aprendizaje. Y bueno, ahí por eso está muy cercano a todos esos temas de actualidad. Y justo recién compartíamos el tema de Carlitos Balá como algo tan distinto a lo que es ahora. Así muy general. ¿Qué es lo que percibís de la infancia con la tecnología hoy por hoy? Y uno de los grandes problemas que también estuvieron comentando ustedes recién es la alta exposición a las pantallas que hay. O sea, la cantidad de tiempo que algo que por ahí no nos fuimos dando cuenta y se instaló, digamos, como un salto entre lo que era, por ejemplo, mirar Carlitos Balá. En su época yo he mirado la televisión, pero era un momento del día, un ratito. Bueno, y había un tiempo y un espacio. Estaba bien acotado. O sea, era de 11 a 12, de 5 a 6. O sea, era esa idea, digamos, de tener un momento para mirar la televisión. Y disfrutarlo, ¿no? Y disfrutarlo y se frenaba el mundo, digamos, para hacer eso. O mirar un programa. Ahora, digamos, el fenómeno es que las pantallas están permanentemente y no es solo la televisión, digamos. Tienen muchos formatos. Claro. Entonces, bueno, hay mucha investigación sobre eso, digamos. Pero ya nacen los chicos así porque me da la sensación que le das un celular o una tablet a un nenito de dos años y por el dedito como es natural, como que ya te saben manejar todo. ¿De dónde nacen ya con eso? Sí, y hay algo de eso. Hace un tiempo, digamos, ahora ya quedó como medio viejo, ya se superó, digamos, la idea de una especie de natividad digital. O se instaló en algún momento, sobre todo en educación. Y también, digamos, entre todos los que pensaron estos temas, esa idea de que como que los chicos ya eran nativos digitales, que nacían con una genética distinta, digamos, predispuesta para la digitalización. Y en realidad lo que la investigación, digamos, comprobó es que lo que pasa es que hay mucho más estímulo, digamos. No es que es una generación distinta, sino que precisamente lo distinto de las nuevas generaciones es la cantidad de exposición a tecnología que hay. ¿Tiene que ver con los padres jóvenes eso? Entonces, también con los padres jóvenes y cómo la tecnología está permanentemente desde que están en la panza. Entonces, bueno, se bajó un poco ese mito de que son nativos digitales y el resto no, o inmigrantes. Pero sí hay, digamos, evidentemente una diferencia entre las nuevas generaciones que nacen con mucha tecnología. Pablo, ¿y si hacemos un paralelismo y ponemos, por ejemplo, la historia de Tiago, este nene de 13 años, que ganó el quinto puesto y obtuvo un premio de 900 mil dólares en un mundial de Fortnite? Dólares. Bueno, la papá es yo, André, igual. Sí, justo dolares. Claro, pero digo, cuando hacemos ese paralelo nos damos cuenta también, entre lo de antes y lo de ahora, que no es que los chicos nacen con una tecnología implantada, sino es que le dedican a esa tecnología implantada. Estamos hablando para esto que el chico entrenaba 8 horas por día para practicar para ese mundial, ¿no? Frente, convengamos que no entrenaba un deporte físico, entrenaba 8 horas por día frente a una pantalla. O sea, ahí radica un poco esto de que nosotros creemos que es el cheat, pero también vas a la iglesia o a misa y ves que llega un papá con el chico en un changuito y ya la tablet para que no moleste, ¿no? En un bar también, digamos, la escena típica, digamos, que los papás están comiendo y el chico con la tablet. Pero sí, volviendo al caso, digamos, de este chico Tiago, en sí, digamos, él, digamos, es un fenómeno, digamos, porque quedar quinto a nivel mundial, digamos, es un logro en tecnología sobre los e-games, los juegos electrónicos, digamos, los juegos electrónicos es una hazaña. Yo por ahí decía en las conversaciones, publicando por ahí, digamos, Tiago es un Messi, o sea, es un habilidoso y, bueno, y esa habilidad que él tiene, que evidentemente no todos los chicos lo tienen porque de miles y miles de chicos que juegan a Fortnite, haber quedado quinto en un estadio repleto, digamos, como de verdadera, una verdadera competición, digamos, él es un caso aparte, digamos. La cuestión es que entrenaba ocho horas por día, digamos, ¿sí? Claro, ¿vos podés explicar para los que no somos tecnológicos y nunca, digamos, yo, por ejemplo, he tocado un videojuego? ¿Qué es el Fortnite? ¿El juego, cómo, qué es? Es un juego de supervivencia que para los que, yo también lo descubrí, digamos, a raíz de tener que estudiarlo. A raíz de todas estas cuestiones, no porque me puse a jugar, sino que, bueno, me empecé a meter y lo que vi es un juego de supervivencia, lo que atrae por ahí o el gran fenómeno es que está, digamos, muy pulido, es muy estético, digamos, tiene muchos condimentos, no es un juego de guerra solamente, digamos, es un juego que tiene mucha estética y mucha, muchas gracias, mucha psicología, digamos, por detrás, o sea, para poder enganchar y para poder, digamos, generar esa afición que tiene cada chico para no dejar de jugar al Fortnite, digamos, tiene muchos, muchos elementos. Por ejemplo, no sé, yo trabajo en escuelas y los chicos llegan a faltar al colegio porque hay un día que hay los jueves, creo que es los miércoles, los jueves, que se actualiza, entonces si vos no enganchás la actualización en ese momento tenés que esperar 24 horas, entonces para no esperar 24 horas los chicos van a la escuela. El problema de raíz está, digamos, ahí en la ansiedad, en que, digamos, también, digamos, el contexto, digamos, influye, es decir, si la familia lo deja faltar porque se actualiza Fortnite, digamos, bueno, hay una escala de valores distinta ahí que está medio trastocada. Sí, claro, medio... Pablo, ¿crees que este tipo de disciplinas, no sé cómo llamarlo, deportes electrónicos va a estar en auge? Porque también hace poco tuve la oportunidad de hacer una nota a un chico de acá de Santa Fe que juega, digamos, al fútbol electrónico, participa de una liga, juega en Unión de Santa Fe y hay jugadores de Buenos Aires, por ejemplo, que le han comprado el pase clubes de Europa, electrónicos, digo, le pagan por eso. Digo, es innovador, pero ¿cómo se va dando esto, no? De soy como deportista, pero electrónico, ¿no? Es raro. Es un fenómeno nuevo, digamos, hay mucho estudio también por ahí, por detrás, pero la verdad es que, bueno, hacerlo como lo hace este chico, hacerlo como lo hace Tiago, también implica un entrenamiento, pero un entrenamiento que, por ahí, digamos, la reflexión, digamos, más sensata, digamos, para los papás sería que tiene que estar equilibrado con otros espacios, digamos, con otras cuestiones de la vida. Lo peor que podría pasar sería que, digamos, Tiago se ponga como un ejemplo. Claro, porque el ejemplo es que se puede vivir de eso. Bueno, voy a vivir, claro. Todos podemos ganar 900 mil dólares y no, no vamos a poder y a lo mejor ni que nos pongamos a entrenar ocho horas por día. Así como no todos los chicos, digamos, llegan a jugar en la NBA o a jugar en Europa. ¿Se puede decir que él genera una adicción? Sí, sí, hay, de hecho, está tipificado, digamos, hay adicciones a los videojuegos y a la tecnología, a las pantallas, a las redes, a internet. Llega a un punto en que sí, que se trata como una adicción. Como especialista en ciencias de la educación, técnico en ciencias de la educación, que emplea y ocupa muchas ramas. ¿Cómo crees que un padre puede atacar esa adicción? Porque por ahí fue tan rápido la sociedad que no estamos previstos. O sea, hay centros para alcohólicos, para drogadictos, pero hay adicciones que todavía no están previstas, ¿no? Bueno, ahí, a mí, algunas veces me han preguntado eso, digamos, me han invitado a charlar con papás, a reuniones de padres y demás, y a mí me gusta citar un par de investigaciones que hay últimamente, con investigaciones científicas, con hechos concretos y reales, y recomendaciones a partir de esas investigaciones. Por ejemplo, en el 2017, se hizo una muestra bastante grande en la... es la Asociación Nacional de Canadá de Pediatría, pediatría canadiense, sobre una muestra de 2.500 chicos, comprobaron que había un vínculo directo entre problemas en el desarrollo y la cantidad de horas de exposición a la pantalla. En la primera infancia, o sea, entre los 2 y los 5 o 6 años, o sea, desde la... hasta los 2, digamos, sería un primer periodo, y de 2 a 5 o 6, el otro periodo. Y había una relación directa, digamos, en los hitos del desarrollo que se toman a los 3 años y a los 5 años. A los 3 años vos tenés que tener algunas capacidades comunicativas, de motricidad, de interacción con el mundo, que estaban directamente afectadas y había una relación directa, ellos lo comprobaron, con los chicos que tenían una alta exposición o más exposición a las pantallas. ¿Qué era lo que otros? La resolución de eso, digamos, las recomendaciones son varias, que ahora te voy a contar, hay tres o cuatro fundamentales, pero la conclusión de esa investigación, igual que otra que se hizo, que se publicó ahora, también de una universidad canadiense de Calgary, que es de 2019, esa relación, ese vínculo también no tiene nada que ver con, por ejemplo, antes estaba el mito de que si estabas mucho tiempo delante de la pantalla te iba a afectar a la vista, o bueno, todos esos problemas. Me acuerdo que en la compu vieja venía el protector negro, ¿te acuerdas? Bueno, todas esas cosas, bueno, eso está superado. Digamos, la cuestión que encontraron, digamos, es mucho más básica, mucho más elemental y más lógica, que es que todo el tiempo que un chico, un niño pequeño o un joven está frente a la pantalla, le está restando tiempo a otras actividades. Claro. Entonces, si hay tres, cuatro, cinco u ocho horas de exposición a una pantalla, son horas que los chicos deberían estar haciendo otra cosa naturalmente y para su desarrollo es bueno y no la están haciendo. Es decir, es muy básica la resolución, pero bueno, de eso sacaron algunas recomendaciones, como por ejemplo, cero pantallas hasta los dos años, algo que es bastante crudo, digamos, pero no deberíamos, digamos, darle una tabla a un niño de un año, una hora más, como máximo, digamos, entre los dos y los cinco y después cuidar, digamos, todo lo posible, es decir, cuanto menos, mejor. Claro. Esas son las recomendaciones, digamos, como extremas. Pero lo que sí yo vi por otro lado, por ejemplo, es que no hay ningún estudio a nivel mundial que recomiende las pantallas en la niñez. Claro. O sea, como buscando por otro lado. Bueno, ¿hay alguien que lo recomiende? No. Claro. No hay ningún estudio científico que diga, es bueno porque, no sé, porque van a ser más hábiles o porque le ejercita la memoria. No hay ningún ejercicio. Todas las recomendaciones, digamos, a nivel de desarrollo son, para los niños, son fuera de las pantallas. O sea, jugar juegos simbólicos, con una caja, con rásticos. Pero lamentablemente tiene que ver, ¿no?, con el estilo de vida de por ahí, que mamá también tiene que salir a trabajar y papá también, o capaz que mamá lo puede llevar al trabajo, pero para que se quede quietito o algo así, es celular, ¿viste? También es como muy difícil manejar eso. Sí, bueno, eso, te decía, por un lado está el estudio y por otro lado está la vida concreta y real, donde también yo pienso, porque yo también soy papá, de hecho me están acompañando ahora, pero hoy se están muy calladitos ahí muy bien. No está con el celular, sí. No están con el celular. Ah, bueno. Están saludando. Mirá. Pero, de hecho, digamos, también pasa que a veces en la vida cotidiana, digamos, en la locura, en la vorágine, tal vez el momento que los chicos están con la pantalla es el único momento que los adultos tienen para charlar cosas adultas. Entonces, también hay que equilibrar eso, ¿no?, un poco. Sí, por ahí también tener en cuenta que los excesos son, ¿no? Exacto. Porque, no, si, bueno, bancame en esta porque estoy trabajando y te puedo tener acá y estás un rato jugando con el celular, también tener la hora como para estar tirados en el piso jugando e implementando otras cosas. Claro, o irte a la placita de la esquina en cinco minutos. Exacto. Y también otra cuestión, digamos, que aparece en esto del estudio de los niños y las pantallas, es que no toda exposición a la pantalla es el niño un zombi de YouTube, digamos, como dicen por ahí. Sí, claro. ¿No? O sea, también está el momento de compartir un juego con ellos o compartir un juego en la Play o mirar una película, también es tiempo de pantalla, pero es simbólicamente otra cosa, digamos, si estás compartiendo con tu papá o con un amigo, no sé, no es solo él o ella mirando la pantalla. La última pregunta como para tener en claro por ahí, vos das clases, o sea, sos profesor. ¿Qué diferencias ves de la forma más corta, que me lo puedas resumir, entre un chico que se nota que pasa muchas horas frente a la pantalla y un chico que tiende a hacer más soporte a la hora de la escuela? Yo creo que hay también cosas muy básicas, que es lo que yo veo en la escuela o en la universidad, por ahí en los primeros años, que son súper, digamos, lógicas y es que es la fatiga, la falta o un umbral muy bajo de tolerancia, ¿sí? Por ejemplo, los videojuegos, digamos, están diseñados para que sean estímulo, 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 ¿sí? Sí, lo mismo que las pantallas o el mismo YouTube, digamos, la publicidad. Entonces, creo que, digamos, no sé si se ve tan fácilmente así, digamos, que vos decís, bueno, este chico pasa muchas horas, pero sí, por ejemplo, aparecen los trastornos del sueño. Claro, que pasan generalmente, ¿no? La madrugada. Y recuerdo esos videos que a veces lo tomamos como gracia, pero que hay alguien jugando y pierde y rompe toda la computadora. Eso cuántas veces lo vimos, ¿no? Pero es un problema de ira ya eso. Claro, también, también. Sí, esa, digamos, baja tolerancia a la frustración que se alimenta, digamos, también juega mucho la, digamos, la predisposición de cada... Todos somos distintos, ¿no? Imagínate en un semáforo, reaccionás así, pero... Claro, digamos, se nota la diferencia. Está el que, digamos, rompe cosas porque se enoja, el que no. No, pero en una alta exposición a esos estímulos y a ese formato, entonces sí puede como estimular, digamos. Bueno, entonces, para los padres, para que sepamos un poco, o sea, a lo mejor no tan limitado el tiempo, pero sí buena calidad el tiempo, porque la situación hace a veces que no podamos estar todo el día con... Bueno, Pablo, estuvimos entonces con Pablo Bongiovanni y lo despedimos. Muchas gracias, Pablo, por venir a desaznarnos un poco en todo. Muchas gracias.